Tu que estás lejos Pena, pena en el alma ¿Por qué no dejas de pensar? Porque esta noche no puedes dejar de recortar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Que recuerdas quizás a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Y intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tu que has vivido siempre de espaldas Sin perdón Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Ahora es momento de reencontrarnos Ahora es momento de reencontrarnos Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más